Muy buenas a todos, soy Escoces y hoy volvemos con Good Company. Vamos a continuar un poquito con la campaña. Tenemos... Estas son como... Ayer hicimos este, ¿vale? Pero teníamos anteriormente como ramas que terminan ahí, ¿sabes? Que no abren el camino principal para llegar hasta el último escenario, sino que son como ramas y son... No vienen con tutorial ni nada, son como una especie de retos de hacer cosas. Entonces yo me voy de momento a centrar en lo que es la rama principal, la historia principal más que nada porque tiene tutorial y aprendemos cositas con el objetivo de que, bueno, en el futuro, si seguís viendo la serie y todo eso, y a mí me sigue gustando el juego, pues hacer una partida en el modo libre, ¿no? De todas maneras vamos a hacer esta, el de campaña, este Vida Extra, que dice... Volver a la sala recreativa vórtice esponjosa, esponjoso, hace que tus dedos tiemblen, pues te vienen a la mente innumerables sesiones frenéticas de juegos con tus vitrinas, con sus vitrinas. Esto está traducido un poco muy mal, ¿eh? Y si pudieras rendir homenaje a esos recuerdos, a lo mejor podrías crear un dispositivo de juego en esta sala que tú y yo de 13 años habría disfrutado jugando. Objetivos del nivel. Gana al menos 5.000 pavos a la semana, ojo, a la semana, con un... Game Device, ¿vale? Dispositivo de juego que tenga una calidad de sonido de 1,2 como mínimo. ¿Vale? No parece difícil así, luego seguro que es dificilísimo. Vamos a empezarlo. Cada escenario que ve va durando más, con lo cual vamos a pausar esto lo primero. Con lo cual probablemente esto lo hagamos en dos episodios, no lo sé, ya lo veremos. Bueno, aquí de momento dice... ¿Qué estás haciendo aquí? Malditos niños. Estoy siempre dejando este lugar hecho un desastre. Voy a llamar a la policía. Relájese. No somos gamberros, señor. Ah, bien. Me llamo Lazor. Bueno, esto es muy... Lazor Bob Lazor. Vale. El vórtice esponjoso era mío. Era la mejor sala recreativa de la zona, pero mírala ahora. Eso he oído. Soy Kerry Godfield, asesora comercial. He venido con un cliente para ayudar a que la economía de Good County vuelva a estar al alza. Ah, una misión admirable, señorita Godfield. Y tu cliente... Un momento, yo te conozco. Prácticamente vivías aquí cuando eras joven. Tenías el récord de todos los tiempos de Alien Overlords, ¿verdad? Mírate ahora, parece que vas en serio. ¿Qué queréis hacer con el vórtice? Esperamos el real espíritu de este lugar convirtiéndolo en una fábrica de dispositivos de juegos. Joder, tío. Vale. Dispositivos de juego, ¿eh? Ah, ¿te refieres a esos nuevos cacharros a los que los hijos de mi vecino están tan enganchados? Bueno, supongo que me alegra ver que el vórtice le den una vida extra. Es todo muy surrealista. Estamos en ello. De verdad, ¿quién ha hecho el argumento de esta historia? ¿Un señor de 80 años? Estamos en ello. Sin embargo, nuestro modelo actual, el React 5000, no es que sea un superventas, dice aquí. Tenemos que mirar el mercado de dispositivos de juego y ver qué hacemos. Tengo que ofrecer un descuento, es nuestra única opción. Disminuye el precio del React 5000 en el panel del mercado hasta que tengamos una evaluación del mercado positiva. Seguro que estimula las ventas, ¿vale? O sea, o sea, o sea, o sea. Desde el principio hemos podido elegir a cuánto vendemos los productos. Y me lo estoy diciendo ahora, cabrones. Disminuye el precio del React 5000 en el panel de mercado hasta que tengamos un una evaluación de mercado positiva. Seguro que estimula las ventas, ¿ok? Ahora mismo estamos en negativo, menos 65. A ver. ¿Y cómo se hace esto? Unidades vendidas, cuota de mercado, traerá descuento. Descuento el 10%. Mira, ya estaríamos positivos, ¿no? O sea, aquí estamos al cero. Pero pues esto sería evaluación de mercado, ¿vale? Es esto, es este número de aquí. 0,5 a 7. 0,3. A menos 19. Joder, es un descuento de la hostia, ¿eh? Vale. Ahí está positivo. Soy un Jujas, ¿vale? Pero es que quiero dinero. Ya está positivo que lo que me han pedido. Vale. Disminuye, vale. Cerrar. Ya está positivo, ¿no? Eh, hijos de vuestra madre. Esto tengo que verme yo luego cómo va. Oye, que ya lo he hecho, ¿eh? No. Atractivo de... Pues está evaluación de mercado, atractivo de comercial. Es una mierda, ¿eh? No, pero esto no cambia, ¿eh? Me voy a poner algo más obvio. Vale, esto es más obvio. Vamos a ver. A ver qué ocurre. Y ahora que... Se están vendiendo los módulos. Que tengo que enviar cinco de estos. Vale, 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 vale. Que es el objetivo. Es que es un poco como que no me lo dice bien, claro, tío. Aquí está diciendo la tía que disminuye el mercado. Es evaluación del mercado positiva. Seguro que estimula las ventas. O sea, que no estábamos vendiendo. Pero es que yo creo que el descuento que le he metido ha sido muy brutal. Entonces... 25. Bueno, vamos a dejarlo en 25%. Venga, es un descuento relativamente razonable. Vale. Y estamos vendiendo... Porque esto es la zona de entrada. Ah, de la zona de entrada estamos recibiendo todo esto. Estamos haciéndolo. ¿Cuál es la zona de salida, tú? Aquí. Zona de salida. Pero... Estamos haciendo aquí el RIAG, no sé cuántos. Los RIAG 5.000... Ah, sí, lo están trayendo. ¿Dónde me los estarán fabricando, tío? A mí me fijé un poco. Vale, los están montando aquí. Vale, vale, vale. Aquí está todo montado. A ver, déjame ver la logística aquí. Esto viene hasta aquí. Esto viene hasta aquí. Esto viene hasta aquí. Vale, si yo lo que quiero ver es aquí... Vale, me piden uno de estos, esto, esto... Ah, bueno, es muy sencillito hacerlo. O sea, ese discurso es sencillo. Es el RIAG 5.000, ok. Tenemos que vender 5, 0 vendidos. Ahora, cuando llegue el lunes, pues venga, vamos a poner la velocidad rapidita. Sábado, sábado y... Vamos. Domingo. Tenemos 5 ahí para vender del tirón. A ver si nos ponemos en positivo o en negativo también. ¡Pum! Ahí, solo hemos vendido esos. Pues, hostia, estamos en... ¡Uf, qué mal, ¿no? No es suficiente. Hemos vendido 2. Estamos muy en números negativos. No sé... Es que, la verdad que es un mojón de videoconsola lo que estamos vendiendo. Por aspecto, quiero decir. Aquí lo tenéis, ¿eh? Lo que hemos vendido el atractivo comercial es que está en negativo. Y aún así lo estamos vendiendo porque... Porque le hemos metido el descuento, ¿sabes? Voy a bajarle más el descuento. Total, ya estamos en... ¿Vale? A ver, espera, la siguiente los vendemos todos, tío, aunque sea. Venga, chavales. Jueves... Ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¡Vamos, vamos, vamos, amigos! ¡Burrazo un poco, cabrones! Tendrías que poner aquí un almacenillo. ¿Sabes? Que lo dejaran aquí o donde fuese. Y luego que uno, con uno de estos de logística, de aquí a aquí lo llevase. Pues ahorrarías tiempo. Pero bueno, ahora mismo... Vamos a hacer lo que nos están diciendo aquí. Vale, domingo. Ya estamos llegando al lunes. ¿A ver cuántos se llevan? Vale, 3.900. ¡Oh! Estamos en positivo ahora, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Bajando el precio. ¡Uf! ¡Qué alivio! Las ventas suben. ¡Qué bien! Investigada. Bueno, vamos a ver. Y bien, así que... Todo esto es la causa del furor hoy en día. ¿No? Viejas máquinas, pero imagino que así es como evolucionan las cosas. A veces el progreso hace que tengamos que subirnos a los hombros de los que vinieron antes, señor Alazor. Al fin y al cabo, no podríamos hacer esto si usted no nos hubiese allanado primero el terreno de los juegos. Pero hablando de progreso, tenemos que investigar un poco para asegurarnos de que nuestros dispositivos de juego puedan mantener el ritmo de demandas del mercado. ¿Vuestros dispositivos se vuelven obsoletos tan rápido? Menuda pena, ya te digo. Sí, los mercados tienden a moverse a través de distintas fases. Siempre tenemos que estar un paso adelante de la competencia. Teniendo en cuenta, sugiero que investiguemos el módulo de la celda de carga mejorada. Vale. Tiene sentido quedarse sin batería cuando estás luchando contra el jefe en último nivel. Es un puñetero fastidio. Vale, pues tengo que investigar eso. Con lo cual, me tengo que venir hasta aquí. Ah, vale, igual. Si yo se van a mojar, joder, vaya desastre. Vale, esto es aquí donde lo investigan, ¿no? Bueno, aquí ya no. No es investigación. Es análisis, eso. Vamos a ver. Me ha pedido que este era, ¿no? Vale. Iniciar investigación. Iniciar investigación. Vale, ahí va. Ahí va, ahí va. 31, 82. Vale, vamos a dejar que lo investigue. Ya estaba puesto. Bueno, no, estaba parado porque parte de él este. No tardaríamos mucho en un principio. Ahí va como una moto. Un 1% cada vez que hace el circulito ya debe de estar casi. Hasta le están faltando cosas. No sé muy bien por qué. Vale. Y te ha alcanzado. Superviso. Bueno, vale. Vale, así que ponéis una batería mejor y ¡pum! El dispositivo es mejor. Y los jugadores pueden abrirse paso a golpes por un par de mazmorras más. Y el mercado está satisfecho. Esto, bueno, es una forma de ponerlo, sí. Aunque también necesitamos que el precio sea el correcto. Hay que diseñar un nuevo plano con al menos un módulo de celda de carga mejorado. He calculado que tenemos que producir al menos 20 de los nuevos dispositivos de juego. Venga, vamos, subamos el nivel. All right. ¿Y dónde está la mesa de diseño aquí? No hay mesa de diseño. La tengo que poner yo, ¿no? Vale, ya empezamos. Empezamos a construir. A ver, la mesa de diseño tendría que estar aquí. Mesa de análisis. Mesa de diseño. De verdad que no sé dónde. Ah, mira, sí que había un punto de logística ahí. Esta es la que no sé qué carajo está haciendo. Pero a ver, ¿dónde podemos...? Voy a poner esto aquí. Vale. Esto lo voy a diseñar yo. Y el RIA 5000. Muestra de diseño. Crear nuevo, ¿vale? Dispositivo de juego. Queremos la carcasa de plástico. ¿Materiales necesarios? ¿Really? Me pide carcasa sencilla. Joder, ¿eh? Son complicadas. ¿La pongo de madera? ¿22 qué? Es que lo que no sé es muy bien... Vale. Caja de madera. Creemos el producto. Y ahora... Emisor de tonos. 1,2 era lo que nos pedían de no sé qué de audio, ¿no? Ya veremos. A ver. Pantallas. Matrix de LEDs. Juego de LEDs. Matrix de LEDs como que es mejor. Pero, espérate. ¿Qué tenía la anterior? Lo único que nos piden... La anterior tenía juego de LEDs, si no me equivoco. Es un mojón de videoconsola que os voy a hacer. Banco de registro pequeño. Ni puta idea. Circuito en sencillo. Circuito de lógica. Y celda de carga mejorada. Espera un momentito. Sal de aquí, tío. Y vete a ver qué es lo que teníamos antes, tronco. ¿Por qué? Ahora lo tenemos. Sí, sí. El juego de LEDs. Circuito sencillo. Y carcasa de plástico. Vale. Pues carcasa de plástico le voy a poner entonces. Batería. Solo tenemos que cambiar esto por una mejor. Pero es el juego de LEDs y el circuito sencillo. Por lo que me están diciendo. Vamos. Vale. Me tenía que fijar bien. Tenía que estar seguro. Vale. Vamos a ver. El nuevo plano. Descartar. ¿Vale? Y ahora. Mostrar el diseño. Vamos a duplicar este. Claro. Y ahora vamos a modificarlo. Eso es. Tenemos esto. Lo único que hay que cambiar es esto. Llevarlo aquí a la batería. Ahí. Ya no. No. Y pila de carga no. Ciela de carga mejorada. ¿Vale? Alright. Muy bien. Y lo único. Le vamos a cambiar el nombre. Es 1. 2.0 le voy a llamar. Lo mismo. Sabes. Lo mismo. Pero. 2.0. Perfect. Ok. Finalizamos el diseño. Tarán. Vale. Y ahora tenemos que decirles que nos construyan esto. Lo único que tenemos que cambiar es la batería esa. Supongo. Tenemos que hacer los 20 productos de estos. Bueno. De momento me están haciendo esto. Claro. El tema. El de las baterías. ¿De dónde me están haciendo? Me están haciendo las baterías aquí. ¿Vale? Así es que vamos a ver qué carajos necesitan para hacer baterías de esas. Que probablemente. Mientras tanto como estamos en positivo vamos a dejarlo ahí. Vale. Si yo le digo que me hagas baterías de estas. Me piden una batería normal. Luego. Hostia. Piezas de plástico. Vale. O sea. Lo voy a necesitar. Este. Se va a quedar igual. No. No. Tú sigue con esto. Vale. Me voy a necesitar a alguien que me haga piezas de plástico. Y luego otro que me haga. Ya le ha cagado muy fuerte. ¿No? Sí. ¿Dónde estaban llegando estas cosas antes? Este. Ya está funcionando. ¿No? No lo sé. Espérate tú. Vale. Todo viene de ahí. ¿No? Vale. Entonces lo único que tengo que hacer es estar aquí. ¿Me muerto? Sí. Sí. Ahí lo tienen que llevar. A ver. No todos los espacios de logística están. Aquí hay algo que no entiendo muy bien. Entonces esto de aquí. ¿Tiene que venir hasta aquí? No sé si sigue. Es que esto no me he fijado muy bien cómo está toda la logística. A ver. Es que esto no lo estoy entendiendo muy bien, tío. Vamos a ver. Aquí hay varias. Es que está todo muy cerca, tío. Y no se ve muy bien. Esto es una cosa que deberían de mejorar. A las baterías hay que traerlas aquí, tío. ¿Vale? Espérate. ¿Vale? ¿Vale? Mejor. Supongo. Supongo. Vamos. Y es que lo que no entiendo es muy bien esto, tío. ¿Qué hace aquí estas baterías? No entiendo. Es que no entiendo. No entiendo aquí que... Está llevando de esta a esta. ¿En serio? No lo termino de entender, tío. O sea... Logística. Perdón. Logística. De aquí. Ah, vale. Que se puede poner así. Joder. Baterías. Entran aquí. Y luego los dejan ahí. Vale. A través de lo que hace este tío. Entonces, sí. Tú. Me lo vas a traer aquí mejor. Ahí estamos. Vale. Hecho. Ya está. Continúa. Entonces, hemos dicho que necesito. Una mesa más. Para las muestras de plástico. Y otra para montar las baterías nuevas. Vale. Entonces, sería... Joder. Es que no veas el juego. Te hace... Te hace pararte un momentito y pensar, eh. Que últimamente se agradece. Mesa química. Mesa de trabajo electrónica. Mesa de trabajo sencilla. ¿Esto qué hace? Fabricación. Ah, hostia. Pero si son mejores, tío. Mira. Este tarda en hacerme las piezas de plástico 10 segundos, ¿vale? Y esta no las hace, pero... Este hace la pila de carga en 10 segundos. Y este hace la pila de carga en 4. La celda de carga mejorada en 4 segundos. Y este tarda... La celda de carga mejorada en 10 segundos. Con lo cual... Este me lo puede seguir así. Lo que pasa es que le puedes quitar tú aquí ya... Este y meter mesas mejores. O sea, es que esto se puede mejorar un montonazo, tío. O sea, como sea. Vamos a poner las nuevas. Mesas... Tengo que poner una de estas para... No, espera. Mejor aún. Vamos a poner dos de estas del tirón. Son caras, pero vale. O sea, las vamos a traer hasta aquí, yo creo. Con lo cual voy a poner... Uf. Bueno, ya no caben tan bien, ¿eh? Si las ponemos... Una así... Por ahí pasa la gente, sí. Pones una aquí. ¿Vale? Y la otra aquí. Vente para acá. Aquí vamos a decir que vas a hacer... Eh... Baterías de estas, ¿vale? Es que esto lo vamos a cambiar ahora. Y este señor va a hacer los trozos de plástico. Pero bueno. Tú vas a hacer baterías de estas. Déjame ver... La logística que tenía este montado otra vez. Joder, tío. La logística que tiene este montado es... ¿De dónde viene esto, tío? Y va para los dos. Esto es lo que no termino de entender yo. ¿Por qué va para los dos, tío? Es que lo he hecho como el puto orto. Pero mira. Si es que lo voy a quitar. Eh... Los químicos... ¿Vayan que esté llevando químicos? Está ahí y hasta ahí. Sí, sí. Están llevando los químicos directamente hasta ahí. ¿Quién lo está haciendo? El de logística, entonces. Vale, eso no sabía yo que se podía hacer. Vale, 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 vale. Vamos a poner químicos aquí. Vale, me puede servir por ahora. Y este señor de aquí... Por acá. Aquí vamos a decir que se ha acabado. Estamos jodiendo la producción ya, ¿eh? ¿Qué tal esto? Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, y vamos a elegir este. Okidoki. Lo que quiere decir que necesitamos una logística nueva. Déjame ver. Los plásticos están yendo hasta allí, ¿no? Y hasta ahí. Pues están desde aquí, entonces vamos a decir que... Vale, perfecto. Entonces, tú lo que haces lo vas a traer hasta aquí. Ahí. No, no entiendo por qué no funciona, tío. Tengo baterías y químicos que no... A ver. Momentito, si es que ya no me entero. Vale, esto... Joder. De aquí van hasta aquí los plásticos. Ahora. Los plásticos de aquí hasta aquí, ¿vale? Y ahora tú de aquí me lo traes hasta aquí, ¿vale? Pues no lo necesita, claro. ¿Por qué no puede ser que llegue hasta aquí? No lo sé. Pero por algún extraño motivo no me deja llevarlo hasta aquí. Lo desconozco. Vale, no me importa. Desde aquí lo puede coger este tío porque... Para acá un momentito. Aquí ya vamos a cambiar esto y vas a hacer el React 5000... A ver. Termine. React 5000 2.0. Lo que pasa es que necesitamos... Claro. Había que traerlo hasta aquí. Porque ahora este señor... Espera un momentito. Estoy pensando que... Logística... Esto me lo vas a traer hasta aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Por qué? Porque ahora este señor de aquí... No estoy a hacer las baterías normales. Un momento. Mejor aún. Para acá. Tú aquí no vas a hacer las baterías. Tú aquí... Quita... Aquí... Hostia puta, tío. Estate quieto, ¿eh? Aquí tú no vas a hacer las baterías. Tú aquí... Sí, no, no. Sí, 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 sí. Tú aquí vas a hacer estas. ¿Vale? Perfecto. Y aquí ya voy, ya voy, tío. No os pongan nerviosos. Y aquí... Tú vas a hacer las baterías normales. Ahora. Este señor de aquí... Vamos a hacerle su logística. Este señor de aquí que tiene su logística aquí preparada. Vamos a ver. Este necesita simplemente los químicos. Vamos a ver. Aquí no hay químicos, pero... Aquí si los hay. Hello. Aquí, químicos. ¿Vale? Y ahora este... Que me lo traiga, por ejemplo, hasta... Podríamos poner algún tipo de almacén por aquí. Lo traemos hasta aquí, por ejemplo. Para que no esté muy lejos, ¿eh? Aquí te vamos a traer esto hasta aquí. ¿Vale? Hello. Pero los está... Vamos a ver. Está teniendo baterías hasta aquí. Eso es. Y ahora... Aquí lo vamos a traer hasta aquí. ¿Vale? ¿Y dónde había más químicos? Salto otra vez, que ya se empieza a liar esto mucho de ventanidas. ¿Dónde hay más químicos a mano? Este es lo que yo no termino de... No, aquí no habían químicos, claro. No podemos coger químicos que vayan hasta aquí. Los químicos, de momento, ¿dónde carajo? Un momentito. Con el de este de logística lo encuentro antes. Aquí están los químicos, ¿vale? Vale, perfecto. Y ahora... Mierda, otra vez. Aquí. Y ahora tú, desde aquí... Lo que se tiene... Se trae hasta aquí. ¿Cómo que no, tío? Hasta aquí... ¿Por qué no me funciona esta puta mierda? ¿Por qué no, tío? O sea, esto es lo que no puto entiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas? A ver, vamos a ver, majete. Vamos a ver, logística otra vez. Y los estás produciendo de puta madre, tío. ¿Vale? Me dice que no. Entran, salen... Y esto solo sale, rana, pero... Vamos a ver, macho. Aquí me están haciendo estas celdas de carga. Nada, los tengo que llevar directamente hasta aquí, ¿no? No me deja. No lo entiendo, tío. Quizás porque no quepan... No tengo ni puta idea, tío. ¿Qué va a necesitar? Otra puta mierda de... 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 Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Venga, perfecto. Y ahora... Estica de aquí. Pues eso era, tronco. Que no cabía. Vale. A ver. Voy a poner esto. Esto hasta aquí. Este otro hasta aquí. Aquí ya tendría de todo. Y esto, la salida. No entiendo, tío. Ah, vale, vale. Ya sé, ya sé. Me ha pasado mismo. Si no había hueco antes, no lo va a ver ahora. Vale. Un momentito. ¿Esto cómo sería, tío? Y ahora para venderlo... ¿Hay que llevarlo directamente allí o cómo? Es que no sé cómo lo tenían montado antes, tío. Esto de que te lo den ya montado, luego lo único que haces es... Un puto lío. Correcto. Ya estaría. Vale. Estaría montado todo. Lo único que tengo que contratar, gente. Creo que está todo montado. Ahora veremos. Empezarán a fallar cosas. Tengo que contratar uno para este y otro para este. Al principio. Vamos a ver. Vamos a contratar a uno baratito. Este 20 al día. Pues ese es más barato. 20 al día. Contratamos. Y el siguiente sería el de 22. Contratar, ¿vale? Aquí estamos. Vas a poner a currar aquí. ¿Vale? Y tú te vas a poner a currar... Aquí. ¿Y aquí quién hay currando, tío? O sea, hay uno de logística, ¿no? Vale, ahí está. Sí, sí. Pues ya estaría todo, me parece. Vamos a ver si funciona esto. 20 productos de estos. KIA. Pero es que la que he liado yo aquí, yo solo, ¿eh? Lleva un rato. Sí, lleva un rato. A ver. Este tiene un químico. Me lo está trayendo para acá, ¿vale? Vamos a poner la velocidad un poquito más rápido. Vale. Este llega a hacer esto. Ya tiene la primera batería. Y este tío está haciendo el primero, ¿vale? El primero del 2.0. Y aquí está. Ahora, ¿quién los lleva de aquí? ¿Cómo? Hostia, ya me ha vuelto loco. ¿Qué ha cogido eso? ¿Qué han hecho con ello? Ah, y lo está llevando para allá. Vale. Creo que lo he hecho bien, ¿eh? Sí, señor. Ya hay dos, ¿eh? De la 2.0. Vale, pues perfecto, chavales. Ahora vamos a esperar a vender producidos. Que hay que producirlos. Ni siquiera hay que venderlos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro. Oye, ahora podríamos venir aquí. ¿Qué atractivo tiene? Con descuento del 36%. Pero este es el descuento del reactor. Vale. ¿Y este? 0% de descuento. Este se vende a 559. Este no sé cuántos. Ahí ya tiene un poquito de atractivo, ¿vale? Yo qué sé. Inconvenientes. Fragilidad y el peso. No lo sé. A mí parece que tiene un poco de atractivo. Veremos a ver si las vendemos o no. O sea, como sea, producidos 5. Vale, vamos a poner esto rapidito. Vale, pues está funcionando. Lo que no sé es qué carajo es esto. Ah, estos que están contratados para nada, tío. Porque estos están esperando a que les traigan aquí movidas, ¿no? Para investigar y conseguir los puntos. Pero como no los necesito. Y si los despido, bueno. Déjalo, tío. Si es que es el puñetero tutorial. Vale, ya hemos producido 7. Estamos en una ruina, ruina. Grande, grande. Pero vale. De momento parece que todo está funcionando. Me da mucha rabia que estos señores estén aquí sin hacer nada. Es que son 4 tíos parados. Pero ok. Lo que vosotros queráis. Nadie les está trayendo productos ni nada, ¿eh? Módulos, por así decirlo, para hacerlo. Van 10 de 20 producidos. Ok. Pues sí que es más rentable poner esto. ¿Por qué? No entiendo. Si no te dan más... O sea, si no te cuesta más hacerlos, tronco. ¿Por qué no los pones desde el principio? Vamos, te cuesta más dinero ponerlos una vez. Pero luego no mantenerlos. Es lo que quería decir. Venga, 12 de 20 producidos. No hemos vendido mucho. Vamos a ver este domingo. Ahora, lunes. Pues no, no hemos vendido una mierda. Tendría que cambiarle el precio a esto. Vale. A ver si así cuánto... Hemos vendido uno a la semana, ¿eh? Es que no es venta eso. Tenemos que vender más. Con el descuento que le hemos puesto ahora, seguramente la semana siguiente vendamos más. Nos pongamos en positivo. Más que nada porque nos tenemos que mantener con dinero. Es que si no... Y estos señores de aquí al final los despido. Es que tengo miedo de que ahora me digan... Tienes que volverla a poner. Que no me extrañaría nada, ¿eh? Vamos, me están dando ganas de despedirlo. Están ahí parados sin hacer nada. Venga, voy a aguantaros. Voy a aguantaros. Febrero. 13 de 20 producidos. Ok. Sabes cuánto vendemos el siguiente lunes. Que por cierto, míralo. Ya estamos en positivo. No me he dado cuenta. Vamos a verlo. Lo podemos ver aquí en finanzas. De este ya no hemos vendido nada. Bueno, no lo estamos produciendo. Pero estos... Cinco hemos vendido, ¿eh? Desde luego renta más porque ganamos más dinero. Vendemos los que producimos. 17 de 20 ya casi lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Dame, dame una alegría. No, no, alright. Alright, no, alright. Alright, no, alright. Ahí va, ahí va, ahí va. Va a producir otro, va a contar en 0,1. Boom. Hecho. 9 de 20 y ya tendríamos el 20 de 20. Venga, perfecto. Y tú has alcanzado. Me he dado cuenta de que vuestros dispositivos no tienen sonidos. Menudo fallo de principiante. A los críos les molan los bip bip. Tienes usted razón, señor Lazar. Agradecemos su veterana experiencia en videojuegos. Preparemos nuestros videojuegos, dispositivos de juego, para que tengan sonido. Por ahora bastará con un módulo de sonido sencillo. Y tenemos que fabricar para que el suministro sea suficiente. Hostia, tenemos que producir 10 a la semana. Ok. Produce al menos 10 módulos de altavoz monofónico a la semana. Vale, pues volvamos a la mesa de diseño. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Vale. Vamos a entrar por aquí. Vamos a coger el React Poyas este. Vamos a mostrar el... Vamos a duplicarlo. Y vamos a modificarlo. Dicho que este... Vamos a modificar. Ahí estamos. Vale. Entonces, dispositivo de audio. ¿Que lo tengo que investigar tú o qué? LEDS. Banco de registro pequeño. Verás tú. Circuito de lógica, circuito sencillo. Vale, o sea que no me sirve de nada, ¿no? Porque tengo que investigarlo. Vamos a ver. ¿Dónde es aquí? Es investigación. Doble pila de carga. ¿Esto qué es? Circuito programable. Altavoz monofónico. Bueno, venga. Iniciemos investigación. En curso. De momento estamos en positivo. Estamos haciendo dinero. Así es que... Podemos mantener aquí. Venga, ahí estamos. A tope. Claro que tenemos... Es que tenemos varios de estos. Mira. Ah, que lo están haciendo los dos a la vez, ¿no? Vale, 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 vale. Estoy investigando los dos a la vez. No sé. Yo creo que con uno que ganaríamos más dinero. Vamos. Aquí hay que maximizar el rendimiento de la empresa y ganar más pasta. Pero bueno, es un escenario fijo. Si esta fuera mi empresa de una partida sencilla, yo creo que le haría cambios drásticos. Porque esto no es una cosa que estén investigando siempre. Dejaría uno y uno y ya está. Ya correrá al campo, ¿vale? Mitad de personal. Vale. Bueno, ahí vamos hoy. Por cierto, ¿esto como cuánto va a tardar? Ponlo en rápido. Pues ahí va. 13, 14, 15, 16... Ah, vamos a dejarlos. Mientras tanto por aquí, pues mira. Ahí vamos. Déjame ver también. Te digo una cosa. Mesa de trabajo básica. Piezas de plástico. Mira, ¿ves? Las piezas de plástico se hacen más rápido. En esta que... Bueno, vale. Es que estas y las mesas de trabajo básicas, las carcasas y las piezas de plástico me las harían más rápida aquí. Entonces, si luego veo que no las hago suficientemente rápido, pues iría cambiando mesas, básicamente. Las iría cambiando. Tan, 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 tan. Y 191, si está bien. Vamos, tíos, ¿cómo vais, troncos? 56%. Igual debería estar haciendo eso ahora mismo, ¿eh? Cambiando las... Joder, ¿aquí se han atascado un poco todos o me lo parece a mí? Esto no es normal, ¿eh? Que se hayan quedado así de atascados. Ah, vale, no. Simplemente porque el almacén estaba lleno. Vale, supongo. Es como que estamos produciendo más rápido de lo que le damos salida aquí. Eso es porque esto está lleno. Correcto. Podríamos contratar a más gente aquí, ¿o no? Vamos a contratar otro más en logística, tío. Contratar trabajadores. 20 al día. 19 al día. 19, pues venga, tú. Aquí. Y ya tendríamos dos en logística. Muy importante. Más que nada para que le den salida a los... A todos los que estamos... Porque tenemos la producción parada. Porque no están saliendo suficientemente rápido, tío. Los productos. También puedo tener una de estas más grande, ¿sabes? Cambiar esto por una más grande, si quisiera. No sería ninguna tontería. Celda de carga mejorada. Bueno, déjalo así por ahora, ¿vale? Mira, los han cogido todos, vale, vale. Ahí los lleva la tía. Vale, aquí, ¿cómo vais, tíos? ¿Vais a terminar ya hoy o qué? 68, 69, 90. Venga, ya lo tenemos. Y ahora, 10 producidos a la semana. Oye, yo puedo acceder desde aquí también, claro. En curso, vale. Muy bien. Perfecto. Investigación completada, cojonudo. Ahora, esto que dice aquí. El proyecto de investigación, altavoz monófono. Vale, ahora tenemos que producirlo. ¿Cómo? No tengo ni flowers. Déjame ver aquí en producción. Ese trabajo básica. Trabajo. Altavoz monófono. Vale. Electrónica. Mira, aquí los podríamos hacer. Vamos a poner una de estas. Emisor de tonos. Altavoz monófónico. Voy a poner una de estas. Aquí. Por ahora. Sí, voy a ponerla aquí. Vale. Y voy para allá a ver qué necesita esto. Oye, era producidos a la semana. Bueno, ya lo tenemos investigado. Espérate, que te estás equivocando. Al final. Déjame ver el monófono este. Hostias, misceláneo. Plástico. Pero esto será una cosa que tenga que pedir yo desde el... Supongo. A ver. Desde aquí. Metal, piezas plásticos. What? No me jodas. ¿Y cómo pido yo los tornillos? Tengo que fabricar yo los tornillos también. Hostia, tío. Pero esto se complica bastante, ¿eh? A ver. No. Empleados aquí dos. Los tengo que producir yo. Materiales necesarios. Tubos. Y los tubos se producen. Pero, ¿qué me estás contando? Hostia, esto se complica un mogollón, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Necesitamos aquí otro almacén. Aquí hay que poner almacenes más grandes. Esto yo no lo habría distribuido así, pero vale. Chavales, esto se empieza a complicar, como habéis visto. Tenemos que... Lo bueno es que la producción no está parada. Si es que no nos preocupemos. Tenemos que diseñar esto. Dejarlo diseñado. Este de aquí. Modificar. Y queremos meterle altavoz monofónico. Emisor de tonos. Espérate, ¿qué me habían dicho que tenía que... ¿Eh? Con altavoz monofónico, ¿vale? Vale, vale. Más que nada para... Esto. Ponme un altavoz monofónico. Me cabe de sobra aquí. Vale. Cambiarle esto. Este va a ser el 3.0. 3.0. Ok. Perfectísimo. Tiempo de montaje 11 segundos. Se tardaría en montar esto. Vale. Y al cabo necesitamos esto. Estos son los materiales necesarios, ¿vale? Lo que pasa es que la cadena de producción para hacer el altavoz pues necesitas diferentes bancos de trabajo. De todas maneras, chavales, yo creo que este es un buen momento para dejar este episodio aquí. Es que si no, para hacernos este escenario es que no sé lo que vamos a tardar. Por lo menos hora y media, dos horas. Tampoco quiero episodios tan largos. Para eso me haría un directo. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Continuaremos porque esto se empieza a complicar un poquito más. Continuaremos dentro de muy poquito. Creo que estamos a un paso de empezar con las cintas transportadoras y complejizar todos los procesos muchísimo más de lo que aparentas. Es que, chavales, un besito, de verdad. Muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Y dentro de muy poquito, nos veremos con más. Bye, bye.